hola y sean bienvenidos a mi canal después de mucho tiempo vuelvo a subir un vídeo obviamente un vídeo táctico en este caso vamos a ver una defensa de los houston rockets en zona 2-3 que tiene de especial esta zona 2-3 que utilizan a los jugadores de las esquinas estamos hablando de la última línea obviamente no de la zona utilizan a los jugadores para que vengan a retener a veces no siempre a ciertos jugadores ofensivos que se encuentran a 45 si ahí en este caso acá ok bueno pero vayamos por lo principal claramente vamos a darle a pedir un segundo así se acomoda mejor la zona claramente ahí estamos viendo acomodada la zona una primera línea de dos jugadores y una segunda línea de tres jugadores si zona 23 líneas bien adelantadas por lo que estamos viendo no hay nadie en esta esquina prácticamente no hay nadie en esta esquina 6 y lo que vamos a ver lo que vamos a ver es lo siguiente fíjense primero la comunicación defensiva acá la estamos viendo este si no me equivoco es delfino cuando jugaba en houston fíjense la comunicación defensiva y fíjense otro detalle lo que les decía recién cuál era la normativa de esta defensa si delfino en este caso no tenía un jugador ofensivo en la esquina tenía que adelantar su línea vamos a marcarlo así tenía que adelantar su línea para retener al jugador de 45 no hacerlo una marca una marca asfixiante no para nada simplemente evitar que por ejemplo a un rompimiento fácil sí vamos a ver cómo sigue vamos a hacer que la pelota vuelve a westbrook hay un bloqueo indirecto que acá lo estamos viendo si a uno de los jugadores de primera línea pero no pasa nada porque fíjense como el jugador de la segunda línea que es su zona es la esquina está en este caso si no me equivoco con durante si no me equivoco si bien vamos a ver cómo sigue fíjense qué cuando un jugador se pone en el dunker para ver si por ejemplo a la esquina el jugador de la última línea está del lado de la esquina está atento a ver si tiene que bajar o no si no sigamos siguen pasando la pelota no hay absolutamente nada acá el jugador de última línea está atento porque ahí le están queriendo meter un bloqueo indirecto para un posible tirador vamos a seguir viendo termina en uno contra uno y un tiro bien punteado por jardín otra situación fíjense de nuevo en este caso ahora 45 ahora 45 y el fino como tiene un jugador no en la esquina pero sí en su zona sí en su zona sí en su zona que recordemos que la zona del fino en la 23 es esta zona sí ya lo sumo un pedacito acá entonces como está en su zona no sale a retener al jugador de 45 pero en este caso si lo hace jardín vamos a proseguir fíjense sigue la zona 23 acá lo vemos de nuevo por el otro lado no hay nadie en la esquina entonces el jugador de la última línea está atento a durán que está 45 si sale de su zona para estar atento a un jugador en otra posición bloqueo a primera línea tiro de media distancia webrook errado otra vez fíjense en este caso el que se adelanta porque no tiene ninguno en su posición fíjense no hay nadie en su posición es el 5 se adelanta porque iba acá sube vamos a proseguir ahí vuelve a la zona que le pertenece vuelve a adelantarse porque sigue sin nadie en la zona pintada fíjense y esto va a terminar en un juego de pases pero en una pérdida de la joven nuevamente en este caso como retomando la pauta del 5 fíjense que el 5 tiene que bajar porque tiene a alguien en su zona en el dankar en su posible zona si y delfino tiene que bajar porque tiene a alguien en su esquina en su zona y entonces no puede adelantarse a cubrir al jugador a 45 pero no pasa nada porque en este caso está jardín fíjense juego de pases para tratar de romper la zona y termina en un tiro totalmente taponado a westbrook otra vez fíjense bien y como última acción vamos a ver esta ostensiva y que oklahoma la puede resolver bien fíjense porque qué van a hacer van a hacerle a delfino una situación de 2 versus 1 en su zona en su esquina sí y lo que van a hacer es de alguna manera sobrecargar un lado ok miren esto bloqueo directo para westbrook sí y al mismo tiempo y vaca le mete un bloqueo indirecto al fino para dejar libre al tirador ok esto le va a conseguir a oklahoma un tiro totalmente libre fíjense pero el tiro termina siendo errado así que bueno espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido un poco más y que una zona puede ir mutando o se le pueden ir agregando variantes para que sea más difícil de atacar si los ayudé de alguna manera suscríbanse al canal dejen su me gusta por favor apoyen el vídeo y ya habiendo dicho todo esto nos vemos en un próximo vídeo hasta luego